Hola que tal a todos de vuelta aquí a Let's Play Far Cry vamos a continuar aquí en la fortaleza creo que es donde hay un tipejo con un sniper allá arriba si me acuerdo de ese tolin y un mini ejército acá abajo que me está esperando con papas y refresco listo para asesinarme en cuanto me vea, primero tengo que tirar ese tipejo que tiene el sniper con mi sniper ¿dónde estás? es ese de allá, si no me equivoco y si me equivoco, no hijo déjalo allá del otro lado entonces, déjenme ver según yo, what the fuck, me laquea, me laquea, oh shit, me laqueo un momento ahí vamos a caminar otro poquito ok, ahí hay uno ah shit, ah mis pies vamos a volarle los sesos no se permite fumar ah, me pudre el paisaje de vez en cuando porque laquea un montón el juego y a la hora de grabar me baja hasta 11 fotogramas por segundo y eso no está nada bien, compadre wow, 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 8 fotogramas, 9 fotogramas, estoy a 9 fotogramas de morir ahí está, ahí hay dos ven aquí, asómate quiero que asomes tu maldita cabeza ahí está, uno menos ¿dónde están los demás? ese es el del sniper y creo que sí lo puedo tumbar desde aquí creo, no estoy seguro porque no se ve ni más paloma es que el problema es que no se ve ese ¿se me ha gacho? ahí está, ok entonces vamos a volarle los sesos también a este güey pum eso se supone que esta madre es de sigilo pero estoy matando a diestra y siniestra a la gente y bueno no hay mucho que decir más que ¡sas en toda la boca! no sé si hay más gente por ahí sí, ahí hay uno seguro no me ha visto pero que me va a matar tengo un poco está caminando cámara, muérete ¿dónde estás? pedazo de mofoca ya te vas ay, what the f... no estás jugando no ahí está, no manches nadie más viene por ahí espero que no vamos a correr por acá de este lado por si me llega alguien güero morir creo que maté al del sniper no estoy nada seguro pero es lo más seguro ahí hay un güey creo que es el que tiene el lanzacohetes vamos a volarle la cholla también y ya se me fue vamos a esperar a que se asome preguntándola ahora hello no, no se va a asomar vamos a tomar la la iniciativa la iniciativa vuelas esos uno ya viene para acá y va a morir en cuanto se asome oh no vamos a arrojarles una pinche ganada para que se mueran los hijos de los pinfloy oh shit, shit, me vio el de allá arriba no, crap no, 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 corre ahora oh, eso what the fuck oh, me dejó sordo me está lagueando mucho seguramente a ustedes se les ve igual sin albur ahí estás, negrito ahí estás ya te echaste a correr what the fuck aquí, pedazo de mofoca o sea, ya te perdí oh, shit oh, crap ¿dónde estás? ay, aquí estás maldito, no te ves ah, no eres no eres un mofoca no lo puedo matar me lagueas demasiado no, corre oh shit, necesito meterlos a mi territorio donde donde no frappea hola ¿alguien me ve? pero no sé dónde bueno, según, ¿no? déjenos voy a los voy a dejar ciegos como topos huevo ven aquí ¿dónde estás? pedazo de mofoca no te veo god damn it no te veo hasta allá asco ahí está uno menos luego está luego está el otro aquí que ahí está ah, se movió ¿se movió? o lo maté ¿quién sabe? ¿quién sabe? ay, cariño 10 fotogramas 10 fotogramas y bajando wow, wow, wow los paisajes abiertos me dan en la madre saplomearlos a todos a ese idiota ah, se me acabaron las balas no me muevas hijo no, no me muevas te me estás currando no ah, se me acabaron también las balas god damn it se me está subiendo la presión ¿dónde estás? no te veo ¿estás aquí abajo? ¿seguro? ¿seguro? ¿dónde? o te caíste estaría de lujo que te vieras caído te va a hacer salir o a ver si no ¡ajá! ahí estás pedazo ahí está el del sniper oh shit ah, te las comes ok ah, me deshice de ese tolino manches me pudo haber matado pero muy poca salud ¿quién me está viendo? ok ¿quién me está viendo? ¿quién me está viendo? ¡pulish quién me está viendo? ¿alá? ¿Quieres algo? Si, es el Es el de Alex Y... Se va a hacer toda la boca Mierdes Ah, estas aquí, maldito Vete de aquí, vete de aquí Vete de aquí Eso, vete Quiere Fotogramas Bajitos Bajitos, chaparritos y gorditos ¿Quién me vio? ¿Quién sabe? ¡Esto es horrible! Siempre sabía que estas malditas Alguien verían lo que hicieron para Ben ¡Mierda! ¡Esto era malo! ¡Eso! ¡No! ¡Eso! ¡Se la comen todos ustedes! ¡Oh no! ¡Viene esa madre para acá! ¿Qué vamos a hacer? Ah, les hubiera disparado a ese ¿Para qué les arrastrará? ¿Dónde están? ¡Sean libres! ¡Sean libres! ¡Adiós! Tengo solamente una granada para hacer ganar ¡Mierda! 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 ¡Oh no pegando! ¡Se han bajado en fotogramas! ¡Ah! Y después... ¡Están dientoso! ¿Como este soquete no me vio? ¡Oh, eres ruso! ¿Tú sí, ser ruso? ¡Los rusos! Son peligrosos Vamos a agarrar esto Que es la bombita Ahora Ahora vamos a tomar el lanzacohetes Que estaba acá Ya tengo uno pero quiero otro Más nuevo Cámara, sube, sube, sube Rápido, rápido ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Ok, entonces Vamos a empezar a matar gente Wow, wow, wow Los fotogramas están como locos Cámitela ¡Pum! ¡Dios! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Te voy a decir un chingo, vale, morro No hay nadie Había más gente Se glitcharon Me parece que sí Vamos a gastar esta pinche mala luz Cámara, deja de moverlo Maldita sea Ah, se me olvidó que puedo sostener la respiración No me acuerdo con cuál era Ups, no era con Pasión No, con Shift Se puede con este Pero no me acuerdo con cuál era Ah, no Ah, no, pero ese es en el Ah, ese es en el Jaxbox Maldita sea Me trolearon Ah Oh, shit Oh, fuck No Oh, qué onda Maldita sea Me emboscaron Cómansela ustedes Holy shit Ahí hay otra Cámara, eso no está Eso no es de valedores Bueno, bueno Emboscarme Dispararme en el trasero Eso no Eso no se tiene que hacer Eso no se hace Está muy mal ¿Qué onda? Ese tipejo salió volando hasta allá Es bien Voy a bajar por aquí Y ya para dar por terminado el video Voy a llegar al salón de la isla De este desmadre Corre, corre Ok, entonces vamos a dejarlo hasta aquí Nos vemos en la siguiente parte de Let's Play Far Cry Vamos a continuar Que bonito paisaje De nada más Quiero vivir allá arriba Allá Estaría mal cuando saque la basura Porque voy a andar hasta allá abajo Y está horrible la caída No vemos nada más Y ahorita me voy cayendo Bien Todos los veo a la siguiente parte